Nos embarga la tristeza porque estamos viendo como un escenario político donde se debería de dar una alianza completa entre candidatos como Xiomara, como Salvador, como Yanni, como Luis Zelaya, el mismo Mel Zelaya, deberían en este momento estar reunidos para ver de qué forma se ha hecho un frente común. Para poder enfrentar el partido de gobierno. Si no se puede hacer por razones personales o por intereses personales, al menos háganlo por el pueblo. Un pueblo que cada día se despedaza en familias, viendo como padres se van para Estados Unidos y viendo como hijos abandonan sus familias y sus padres para irse también en caravanas. A ser presas de secuestro por parte de los Zetas y algunos cárteles delincuenciales en Guatemala y en México. Pensar que estamos sin vacunas. Pensar que el pueblo está sin trabajo. Señores, es hora de ser más útil y ser menos importante. Por favor, piensen por un momento en este país, en nuestro pueblo que sufre. Ya días no ganamos absolutamente nada los hondureños. Solo nos toca perder. Y por las ventanas miramos el milagro de El Salvador, vacunando a 50.000 personas diarias y con una economía fuerte en medio de una pandemia. Mientras nosotros perdemos nuestras fuentes de empleo. Quiero hacer un llamado a la conciencia de doña Xiomara, que ya dio el primer paso, diciendo que está lista para una alianza. Por favor, por favor, por favor, por favor, don Luis Zelaya, por favor, Mel Zelaya y Salvador. Estamos a 25 días prácticamente de presentar una planilla de alianza para enfrentar el partido de gobierno. Un partido de gobierno que no nos dejó solos, nos dejó abandonados. Tenemos que enfrentar a un gigante con más de 250.000 plazas de empleo que ya nos lleva a un millón a cero. Porque ellos ya tienen un millón de votos garantizados. Nosotros no tenemos ninguno. Recuerden que atomizados y esparcidos, ustedes como líderes, no vamos a alcanzar el objetivo. Y posiblemente ustedes no sufran mucho. Porque la situación económica no sea tan dura como la de la pandemia. Porque la situación económica no sea tan dura como la de la pandemia.